Ahora vamos hasta la provincia de Chiriquí porque hallan el cuerpo de un menor de dos años ahogado en el río Chico, en Alange. Mayra Madrid nos amplía esta información. Mayra, buenas tardes. Gracias, compañeros. Tengo que informarles que en la provincia de Chiriquí lamentablemente se registra la muerte de una menor de dos años por inmersión en el río Chico. Fue a través de un operativo de búsqueda que culminó pasadas 9.30 de la mañana de hoy por parte de funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil que se da con la ubicación del cuerpo de esta pequeña sumergido en el agua. El operativo de búsqueda inició desde la tarde de ayer cuando familiares de la pequeña reportaran en el sector de Querevalos de Alange la desaparición de la misma. Según su madre, sus hijos de 9, 7 y 2 años fueron a bañarse al río. Los hermanitos mayores pensaron que la menor se había regresado al campamento donde residen y cuando retornan al hogar se percatan de que la menor no se encontraba, por lo que se da a conocer a las autoridades y se inicia la búsqueda. Lamentablemente, en horas de la mañana de hoy se logra ubicar el cuerpo de esta pequeña de tan solo dos años, quien muere víctima por inmersión. A la fecha se registran tres muertes por inmersión en la provincia de Chirquí, dos en Ríos y uno en la playa Las Lajas, fuera de las áreas de cobertura del Sistema Nacional de Protección Civil. Las autoridades del Ministerio Público llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo de esta menor de tan solo dos años y enviar el mismo a la morgue judicial en el distrito de David, donde se dan las investigaciones. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias, Mayra Madrid.